La Policía Nacional capturó a tres sospechosos de la masacre ayer en Travesía, Cortés, en la que murieron dos primas y una amiga, bailarina de un grupo garífuna. Los detalles con José Luis Herrera. La noticia del día es presentada por Ban País. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Ban País. En este video se observa a Cristi Fabiana Espinosa, Ana Castillo y su prima Yanaira Castillo bailando al ritmo de punta la madrugada de ayer, sin saber que horas más tarde hombres armados la matarían a orillas de la playa por intentar violarlas, denunció hoy un familiar de las víctimas. Yo solo logré ver dos, pero como estaba a curva ahí, solo logré ver dos. No sé, no sé. Entonces, ¿a ella la sacan de la fiesta? No. A la que se llevaron fue a mi prima y a la otra muchacha. Mi hermana no. Mi hermana estaba conmigo. Como ella salió a buscar a mi prima. Entonces, suelo a toparse con ella. ¿Dónde la estaban matando? No, todavía no. No la estaban matando. Simplemente que la tenían ahí. Entonces, ella le preguntó, ¿qué haces ahí? Entonces, el man empezó a quererla golpear y yo le dije a él que no le vaya a pegar, no le vaya a pegar a mi hermana. Entonces, ahí fue cuando él me dijo que no me metiera. Y me hizo lo que me hizo, pues, y yo salí corriendo. La presidenta Xiomara Castro se solidarizó en su cuenta de Twitter por el femicidio contra las tres mujeres garífunas, dando a conocer el trabajo de la Policía Nacional y para que estas muertes no queden en la impunidad. En dos allanamientos simultáneos, la Policía Nacional le dio captura a tres hombres sospechosos de la muerte de estas tres mujeres garífunas en travesía Cortés. Se registran detenciones de tres personas. Estas personas han sido traídas hasta estas oficinas de la Policía Nacional. Lo que puedo comentarle por el momento es que vienen en calidad de investigado, ya que están coincidiendo con algunos perfiles levantados por el equipo de investigación, pero se está trabajando en la individualización de cada uno de ellos. Cristi Fabián Espinosa fue retirada a la madrugada de hoy de la morgue en San Pedro Sula y sepultada a las seis de la mañana en el cementerio de travesía, mientras que su amiga Yanaira Castillo está siendo velada en su vivienda en Puerto Cortés. Ahora sí van a salir los derechos humanos, ya va a salir la policía que está en proceso de investigación, ya va a salir la fiscalía de que va a hacer su trabajo. El problema es que hay tres jóvenes que en este momento ya están siendo enterrados o están siendo velados en sus comunidades. No puede seguir ocurriendo esto. El cuerpo de Ana Castillo continúa en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula a la espera que sus familiares la retiren para darle cristiana sepultura. Aquí, en Puerto Cortés. En cámara, Fabricio Castejón, José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Alice Shackleford, que es la residente de Naciones Unidas en Honduras, ha dicho hoy a través de su cuenta de redes sociales, muy dolida e impactada por el asesinato de tres mujeres garífunas el día de ayer, así como de las 14 otras víctimas de femicidio en lo que va de 2023. La violencia contra mujeres y la impunidad deben acabar ya. En el 2023 trabajemos todos y todas para lograrlo. También dijo, urge aprobación de ley integral, de ley caza-refugio y la ratificación del protocolo opcional de la CEDA. Urge fortalecer y acelerar la comisión interinstitucional contra los femicidios. Todos podemos hacer algo. Y además mencionó ahí, en ese mensaje, a la presidenta Xiomara Castro, al Congreso Nacional, a la Secretaría de la Mujer y a la viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva. Este CEDAO es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.